¿Sabías que el lobo de Mackenzie es el lobo más grande en la actualidad? Es una subespecie de lobo entre lobo gris y negro. Estos lobos son originarios del sistema fluvial canadiense de Mackenzie. Su peso oscila entre los 50 y 70 kilogramos, pero han habido registros no oficiales que afirman que el lobo ha llegado a pesar 100 kilogramos.